¿Me avisa Guillermo? Listo. Listo, bueno, buenas tardes a todas las personas que se han conectado, que han entrado a la sala Zoom y a aquellos que están viendo esta transmisión en directo vía YouTube. Bueno, primero quiero comentarles que esta es una iniciativa de un movimiento de agrupaciones, de organizaciones civiles y de personas, y de personas individuales, de individuos, que están muy preocupados, que tienen preocupación por el tema del Parque Nacional El Ávila, llamado también Guadaira Repar. Bueno, surge esta inquietud y esta necesidad de activarnos en función del Ávila, bueno, porque sentimos que de alguna manera en el Ávila las cosas están sucediendo cosas que no son las que deberían de suceder dentro de un parque nacional. Quiero recordarles cosas que todos sabemos, que el Parque Nacional El Ávila, Guadaira Repar, son esas montañas preciosas que nos alumbran y que nos reciben todas las mañanas cuando nos despertamos desde cualquier punto de Caracas, ¿no? Y que esas montañas requieren, gracias a que se nombraron Parque Nacional ya hace muchos años, aproximadamente unos 60 años, poco más de 60 años, bueno, están bastante intactas, pero han empezado a surgir problemas y cosas que muchos de nosotros nos sentimos preocupados en cuanto a su preservación y en cuanto a su cuido, etc. Y por eso, pues, nosotros hemos decidido conformar este movimiento y esta es la primera actividad de este movimiento y para ello, pues, hemos invitado a dos personajes muy, muy importantes y muy interesantes, ¿no? Primero voy a presentar al moderador al que yo voy a ayudar, yo voy a ser el ayudante del moderador, que es el profesor Joaquín Benítez, el profesor Joaquín Benítez, que es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y es el director de la Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica, ¿no? Y vale la pena comentar que, bueno, que la Universidad Católica efectivamente ha hecho cosas muy interesantes y muy importantes a través de esa dirección de sustentabilidad que lleva adelante el profesor Joaquín Benítez. Nombro dos, que las tengo a la mano, que recuerdo perfectamente. Uno es el techo verde en uno de los edificios de la universidad y el otro es un programa de liderazgo ambiental que ellos tienen dentro de la universidad y que, bueno, en alguna ocasión, pues, he podido acompañar al profesor Joaquín y a sus ayudantes para dar eso a esos talleres, tratando de convertir a líderes vecinales y comunitarios en líderes ambientales para que defiendan el ambiente dentro de sus comunidades. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra al profesor Joaquín Benítez para que nos salude y que nos comente algo sobre esto. Y le entrego el micrófono inmediatamente. Adelante, profesor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Kiko, por la presentación y también por la invitación a acompañarlos en esta actividad, actividad a la cual nos sumamos, pues, como caraqueños y como caraqueños que les gusta el Ávila y preocupados por él. Quería rápidamente mencionar a las organizaciones que están apoyando la realización de este foro. Por supuesto, en primer lugar, a Caracas, Ciudad Plural. De la mano de Kiko y con la colaboración de Guillermo, pues, está organizando la logística y la invitación. También nos acompaña en este respaldo el Jardín Botánico Tobias Láser de la Universidad Central de Venezuela, el Observatorio de Ecología Política, Ecorrenace, la Plataforma Defensa contra el Arco Minero y nuestra Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica. Antes de darle la palabra al profesor Pedro María Azo, quería compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre el Ávila y en el tono en que entendemos que estamos todos reunidos, que refleja el tono y la preocupación de los que estamos reunidos acá. Me voy a permitir leerlas, es muy breve. El Ávila siempre está presente en el ánimo y en la mente de muchos caraqueños y de no pocos venezolanos. Acompaña a los caraqueños de múltiples maneras. Orienta. En mi familia todos aprendimos que el Ávila queda al norte. Y ya con esa referencia, pues, cualquier caraqueño o cualquier visitante, pues, se puede orientar fácilmente. El Ávila también recrea, armoniza, ayuda a ejercitar, se deja contemplar y sirve de plataforma para apreciar su contacto con el mar y la ciudad. Ha sido y es objeto de estudio científico, musa y tema de expresión artística. Ha sido y es tan importante y tan valorado que me atrevería a decir que en gran medida, y gracias a este afecto, es que el Ávila ha resistido el haber coexistido con una ciudad tan grande y de crecimiento tan desordenado como Caracas. En los últimos años, y más recientemente, en los últimos meses, el Ávila se ha convertido en fuente de angustias, preocupaciones e indignación. Las pretensiones de modificar su plan de ordenamiento y reglamento de uso para permitir actividades de alto impacto como el ciclismo de montaña o aquellas que intentan concretar la posibilidad de consolidar desarrollos urbanos en el Ávila, constituyen elementos importantes que nos preocupan y nos angustian. Nuestro invitado, el profesor Aso, conversará esta tarde sobre el Ávila, y sobre el Ávila con una perspectiva muy particular y muy debida también a su propia experiencia como ciudadano, como habitante de esta ciudad y como excursionista. Me permito presentarlo brevemente. El profesor Pedro María Aso es biólogo de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en el IBIC de inmunología y un PHDD en la Universidad de Illinois. Ha sido profesor investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad Simón Bolívar. Fue su rector entre los años 2001 y 2004, y ha sido distinguido como profesor emérito de esa casa de estudios en el 2014. Es espeleólogo, es excursionista, y también es coautor de un libro sobre el Parque Nacional del Ávila, muy conocido por varios de los que estamos aquí. Habiendo dicho esto y compartido esto, entonces le damos la palabra al profesor Aso para que por favor haga su ponencia. No, parece que, bueno, lamentablemente estoy viendo que el internet votó al profesor María Aso, así que vamos a esperar que se vuelva a reconectar, porque bueno, ahorita estaba, o sea, hace un ratito estaba, pero ya no está. Eso quiere decir que el internet le jugó una mala pasada y que, bueno, que en este momento no nos acompaña. Vamos a esperar unos breves segundos a que se vuelva a reconectar, a ver si efectivamente logra hacerlo, ¿no? Todos hemos experimentado de lado y lado esa situación de que internet, como decimos por aquí, internet me votó, pues internet nos vota, ¿no? No, a todos nos ha pasado. Internet nos vota cada rato. Ahí viene Pedro otra vez. Ajá, ya le di acceso, vamos a ver. Guillermo, dale, nombra a los co-anfitriores inmediatamente. No. Bueno, profesor, aprovechemos mientras Pedro está aquí, aprovechamos que está usted, que está el profesor Joaquín Benítez. ¿Y por qué no nos cuente un poquito de las actividades que está haciendo la universidad en todo este tema de sustentabilidad, aprovechando pues que mientras Pedro se reconecta? Bueno, fíjate, conectando con el tema y con el tema de hoy, que es el Ávila y la experiencia del profesor Azo, déjenme decirles que desde el techo verde de la Universidad Católica Andrés Bello tenemos una vista muy particular del Ávila, ¿no? Y en días claros, con buena luz y sin el techo verde, una hermosísima vista del Ávila y desde ese ángulo de la ciudad que digamos es particular, ¿no? Mira, estamos trabajando el techo verde y aprovecho que lo mencionaste para conversar de él rapidito. El techo verde ahorita, después de las restricciones a la movilidad que tuvimos por la pandemia, está reabierto nuevamente para las visitas. Tiene unos elementos nuevos que creo que son de interés. En el techo verde está instalada el aula de energías ecoamigables. Allí hay unos 30 paneles fotovoltaicos y un generador eólico que están generando toda la energía que necesita el techo y que necesitan los salones de posgrado que están debajo del techo verde. Eso es visitable también. Y acá vamos a instalar una estación meteorológica que nos está permitiendo monitorear el clima, registrar datos y muy pronto vamos a empezar a compartir información con todo el público sobre lo que está allí. Así que, si hay interesados en visitar el techo verde, tienen que concertar una cita con nosotros. Está abierto, los recibimos con mucho gusto, pero es un espacio público de acceso controlado. Y ahí les dejo en el chat la dirección de nuestras redes sociales para que nos contacten por ahí. Excelente, gracias, profesor. Para los que recién se incorporaron y para los que están conectándose en el canal de YouTube, bueno, teníamos al doctor Pedro Aso aquí y, bueno, de repente el Internet lamentablemente lo votó. Se está reconectando, vamos a esperar unos segundos a ver si se logra una buena conexión para que él empiece su intervención. Ya estoy aquí otra vez. Adelante, Pedro, adelante. Adelante, profesor. Ya lo presentamos, tenés la palabra. Gracias, Joaquín. Bueno, disculpen todo este problema de la electrónica, pero vivimos donde vivimos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y nos me uno, por supuesto, a todos estos esfuerzos para preservar nuestro hábito. Y la mejor forma de preservar y involucrar a más personas en esa preservación es que las personas lo conozcan y se acerquen a él. No solamente lo vean de lejos en las mañanas y en las noches cuando se vaya a dormir, sino que lo conozcan en detalle. Esa fue la impresión que nosotros tuvimos en los años 70 entre el ingeniero Jesús Pérez, el coautor del libro, y mi persona, que empezamos a recorrer camino por camino en una forma más o menos sistemática para poder levantar un plano de todas las rutas, de todos los caminos, de todos los senderos que el Ávila nos tenía guardados para nosotros y para todas las generaciones que nos siguen. En ese sentido, pues, agradecimos el esfuerzo y la disposición que hizo la Goven para sacar un cuaderno de su colección justamente Guadaira Ripano Sierra Grande. Mi colega y amigo Chucho Jesús Pereira trabajaba en la Goven y, bueno, fue un camino para entrar a esa colección. Vale la pena mencionar que, hasta donde sabemos, la Goven solo reeditó nuestro cuaderno. La Goven no tenía la política de reeditar cuadernos, sino que los sacaba, los difundía gratuitamente, muy ricos y muy interesantes los temas y los más diversos temas. Pero el de la Goven, por alguna razón que desconocemos, pero que es decisión interna de la Goven, decidieron reeditarlo y salió dos veces. Una, la primera vez en el año 1984 y la segunda vez ya en el año 1992. En ambas ediciones venían acompañadas justamente del punto central de este libro, que es un mapa de caminos que divide, pues, a la Ávila en distintos sectores. Y, aunque el Ávila nos queda en el norte, Caracas ve la cara sur del Ávila. Pero también tenemos una cara norte muy interesante que también valdría la pena conocer y explorar, que también es parque, por supuesto, nacional. Ambos lados de la montaña son parque nacional. Y nuestros amigos de Vargas y de todo el litoral central, pues, también tienen el derecho y el placer y la posibilidad de disfrutar del Ávila en la cara norte, que hay muchos puntos interesantes. El objetivo fundamental del libro, y en este momento, pues, me imagino que es parte del tema de discusión, bueno, era justamente a los excursionistas a planificar sus salidas y disfrutar y conocer cada vez nuevos sitios. De modo que no estuviéramos yendo siempre al mismo lugar, sino que pudiéramos disfrutar de esa riqueza que el Ávila nos tiene. Sí hubo, y antes que me lo pregunten, hubo un intento de reeditarlo nuevamente, ya no con la Goven, sino que tratamos de buscar algunas opciones ya en el siglo XXI, posibilidades que se pudiera reeditar, porque había mucho interés, sobre todo en el mapa, nos lo pedían muchísimo, pero eso, por supuesto, se agotó. Intentamos con el Banco Central, cuando el doctor Nelson Merentes era el presidente, pero lamentablemente no prosperó. La Goven, pues, dejó dicho y nos permite. Parece que volvimos a perder al profesor. Sí, creo que lo estamos perdiendo, o lo perdimos, pero todavía se ve allí. De todas maneras, bueno, en este momento estamos sufriendo un pequeño ataque de algunos hackers, pero entre Guillermo y mi persona los estamos eliminando y los estamos sacando de la sala. Igual habrá todas las personas, pues, vamos a cerrar el acceso a esta sala y todas las personas que quieran reconectarse, pues, lo tendrán que hacer a través de YouTube, que pueden participar perfectamente allí y está el chat habilitado como para que hagan sus preguntas, pues, ¿no? Vamos a esperar unos segundos a que se reconecte Pedro, a ver si logra restablecer la conexión. Ok, creo que ya está controlado todo aquí el hackeo. Perfecto, ya está bloqueado el acceso a la sala. Sí, sí, y en un ratito les abierto nuevamente el chat para que escriban, eso es lo que hace el ratito. Pedro, pero, ¿cómo va a entrar Pedro? Tenemos que desbloquearlo. Ah, sí. No, pero Pedro está ahí, lo que no tiene es, no se oye, pero está ahí. Yo desbloquearía, este, Guillermo. Ok. Porque probablemente, no sé si se va a reconectar, claro, o sea, está aquí adentro, ¿no? Pero no sé si lo va a votar o no lo va a votar y si bloqueamos no va a poder entrar de nuevo, ¿no? Sí, sí, ya déjame bloquear. Ok, perfecto. Para los demás participantes, en este momento te ha bloqueado el chat. En tu ratito, cuando pasemos este rato de crisis, digamos, lo vuelvo a abrir. Sí, y en algún momento determinado vamos a bloquear el acceso a la sala y entonces, si el internet los vota, tienen que reconectarse por YouTube. Pedro, no sé si sabes, pero no te estamos escuchando. No, lo acaba de votar, lo acaba de votar el internet otra vez. Sí, debe tener buena señal a la memoria y por eso perdió el audio, el micrófono. Sí, bueno, aprovecho para comentarles que esta iniciativa donde están, no solamente las organizaciones que están respaldando este foro, que ya el profesor Joaquín Benítez las nombró, sino algunas otras que se están incorporando y una serie y una cantidad interesante de activistas, pues, activistas ambientales y amantes del Ávila que la tienen como sitios de esparcimiento, son excursionistas, etcétera. Bueno, estamos tratando de articularnos para generar este movimiento en defensa del Ávila. Hay cosas que realmente nos llaman mucho la atención y estamos tratando, o sea, estamos tratando de coordinar o de consensuar un documento que dé inicio a las actividades del movimiento. Pero hay cosas que nos llaman muchísimo la atención y entre ellas está, pues, uno, el crecimiento desordenado de Galipán y el anuncio, a todas luces, no sé cómo calificarlo, pero el anuncio que hizo el presidente hace unos par de meses atrás, unas semanas atrás, diciendo que probablemente la primera ciudad comunal iba a ser justamente Galipán. Entonces, claro, eso alertó mucho y prendió las alarmas. Bueno, cuando ya llamas a Galipán, una ciudad, entonces tú dices, oye, ¿será que va a crecer mucho más de lo que ya ha crecido? Y entonces, efectivamente, los galipaneros, de los cuales yo creo que todo habitante de Caracas, pues, muchísimos han ido a Galipán y muchos también conocen a gente que vive en Galipán, yo conozco a varios que viven en Galipán, bueno, pues, tienen el derecho a estar allí porque antes que se proclamara Parque Nacional, ellos estaban aquí, ¿no? Y ahora son sus descendientes, sus familiares, los que efectivamente están allí. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es en el crecimiento desordenado de Galipán, ¿no? Tenemos que proteger el parque a toda costa, porque es el recurso que tenemos enfrente, es nuestro recurso de fauna y flora y que embellece, por decirlo de alguna manera, la ciudad y cuida ese espacio de fauna y flora para todos los habitantes de Caracas y del país, ¿no? El Parque Nacional del Ávila es un emblema, es un ícono de la ciudad y es un ícono, pues, por entonces, de los parques nacionales y las zonas protegidas de Venezuela. Es importante mencionar que en Venezuela existen muchísimos parques nacionales y muchísimas zonas protegidas y que requieren atención, requieren atención ciudadana y requieren atención de las autoridades que tienen el deber de cuidarlas, etcétera, ¿no? Bueno, y por esas razones, entre ellas, comentaba, el crecimiento de Sorrenado de Galipán, los asentamientos urbanos más por el lado de Vargas, por el lado de La Guaira, que por el lado nuestro, que, bueno, que simplemente la gente está construyendo hacia arriba, están haciendo asentamientos, casas, etcétera, y cada vez en cotas más altas, pues, ¿no? Y entonces, bueno, ya están amenazando otra vez el parque nacional desde el lado de La Guaira. Y por último, nos preocupa que, por cierto, para los que no, probablemente todos los que estemos aquí lo sabemos, pero para los que no lo saben, hay un plan de ordenamiento y reglamento de uso para cada parque nacional, de acuerdo a su situación, a sus características especiales, a su entorno, etcétera, ¿no? La Ávila tiene un reglamento de uso, tiene un plan de ordenamiento y un reglamento de uso. Eso se llama el PORU, P-O-R-U, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque, ¿no? Y, bueno, expresamente allí dice que está prohibido el acceso a bicicletas, cosa que, bueno, en los últimos meses ha habido un intenso uso de bicicletas dentro del parque. Volvió Pedro, le damos la palabra inmediatamente. Pedro, adelante. Bueno, vamos a ver si puedo retomar el hilo de lo que venimos conversando. Este, no sé exactamente hasta dónde llegué, pero, bueno, les hablaba de que habíamos intentado reeditar el libro en este, en el año 2013 con el Banco Central cuando el doctor Nelson Merentes era el presidente, pero, bueno, no fue exitoso. En cuanto al nombre, bueno, hay mucha discusión sobre el nombre de Guadaira Ripano, pero nosotros tomamos la referencia de un autor que se llama Antonio Arellano Moreno que escribió un artículo, un trabajo de investigación en las relaciones geográficas de Venezuela, particularmente se llama La Fuente para la Historia Colonial de Venezuela. Ávila, es un artículo de la Biblioteca Nación 4, donde de alguna manera hace toda una argumentación de seleccionar este nombre que en castellano pues significa Sierra Grande. No debemos olvidar también que la palabra Ávila viene justamente de uno de los españoles que acompañaron a Diego de Lozada en algún momento de la historia que se llamó Gabriel de Ávila y efectivamente tuvo unos terrenos en esa zona que empezó a llamarse Ávila. Lo que es cierto en cuanto al nombre como en tantas cosas que pasan en el país, esto es un crisol de razas, razas originarias, razas venidas de otros mundos, pero al final los venezolanos somos los que estamos aquí y creo que nunca fue nuestra intención discutir sobre el nombre más adecuado, eso lo dejamos a los especialistas en el tema, pero digamos nosotros lo que estábamos interesados como les dije en reconocer y encontrar todos los caminos que nos pueden llevar a visitar ese parque. El parque tiene unas 85 hectáreas y va desde Caracas hasta la ciudad de Virongo en Miranda, en la zona de Higuerote. Virongo también es un poblado muy bonito y muy característico porque además en particular ahí está ubicado cerca la cueva Alfredo Yang que por mucho tiempo fue la segunda cueva más grande de Venezuela después del Guácharo pero que ya dejó de serlo porque se han descubierto muchas otras cuevas. Pero el efecto el Ávila no termina en Petare, el Ávila llega hasta Virongo por ese lado. Ocupa el distrito capital, ocupa estado Miranda y no nos olvidemos que también ocupa el estado Vargas aunque los caraqueños pues lo que vemos como les decía es solo la cara sur pero una cara norte también extremadamente interesante y bonita. En 1958 fue cuando se decretó como parque nacional gracias a un trabajo de todas las comunidades de aquel entonces como hoy menciona Kiko para tratar conservarlo conservarlo y cuidarlo pues en aquel entonces hubo también todo un movimiento cívico alrededor del tema Ávila justamente por un investigador llamado González Valle que en 1954 presentó un informe de la importancia del Ávila y la conveniencia de convertirlo en parque nacional. En ese sentido pues en 1958 se decreta ese parque y si existió y hay que reconocerlo el Ministerio de Agricultura y Cría que en aquel entonces fuera el responsable del parque a través del Instituto de Parques posteriormente creó y tuvo un mapa de caminos y senderos que nos sirvió a nosotros también de digamos de borrador inicial para todo lo que ahora conocemos en este libro de Guaraida Ripano de la Goven Nosotros dividimos para ir un poco organizado el Ávila y así lo presentamos en el libro en varios sectores empezando por el extremo más oeste del parque que sería pues la zona de Quebrada Catucha y la zona hasta Quebrada Maripérez que ocuparía pues toda la zona desde San José del Ávila Cotiza Los Venados zonas de Guayabamocho Infiernito Papelón el propio Teleférico y el Hotel Jumbo lo ocupan pues esa zona del parque obviamente el parque no es ni matemáticas ni mucho menos geometría por lo tanto no son espacios exactos y establecidos y claramente definidos porque todos los caminos de alguna manera como dice el refrán llegan a Roma y de alguna manera pues se cruzan y se entrelazan entre ellos después tenemos la zona que va de Maripérez hasta lo que se llama la Quebrada Tenería más allá de Chacaíto donde está pues Loma del Cuño está la Quebrada Chacaíto propiamente la Quebrada Quintero el famoso lugar conocido como Sabás Nieves que en un momento se llamó Loma Serrano porque ya había también un guardaparque Sabás Nieves y se dejó pues ese lugar a nombre de ellos la Cueva de los Palmeros de Chacao pues también se encuentra en esa zona que no es propiamente una cueva es más bien un abrigo pero estaría en esa zona después tenemos yéndonos más un poco hacia el este la zona de la Quebrada Tenería hasta la Quebrada Caurimare que ocupa pues todo lo que es Boleita subiendo por los chorros lo que llamamos el Buen Pastor que había ahí está Cueva Emilia la zona del Marqués La Julia El Edén Ruta 77 Rancho Grande Dos Banderas Pico Naiguatá La Urbina con su sector de Topo Arbelo las ruinas de Mestiate están por ese lado y el famoso Rancho Miguel Delgado que era un refugio construido en 1946 por el Centro Excursionista Caracas que fue digamos el promotor y el pionero pionero perdón de todos estas excursiones hechos por los caraqueños ellos construyeron allá ese refugio muy bien hecho que permitía pues o facilitaba el acceso al pico Naiguatá en aquel entonces era un punto intermedio para poder llegar ese refugio se dañó y se perdió con el tiempo desconozco en este momento si está reconstruido y finalmente tenemos la quebrada desde la quebrada caurimaria la quebrada de la encantada poco conocida porque es el extremo más allá de la universidad metropolitana y es la zona pues donde está Cumbre de Turumo la Hacienda Santa Rosa la antigua planta eléctrica y el estanque de allá la que le daba agua a la zona de organización de esa zona y bueno y ahí está la famosa cascada del río norte o la cascada del norte subiendo por Guatire porque Guatire también obviamente está en las cabeceras o al pie del Ávila y es una zona muy bonita muy interesante y poco conocida donde hay había haciendas de café todavía en explotación en los años 80 la hacienda la Siria la hacienda las planadas y después tenemos pues también otras zonas ya fuera de esa área algunos sitios especiales que ya todos conocidos el famoso camino de los españoles con sus castillitos la hacienda corosal la famosa casa la venta que aparece referida en los libros de Humboldt como un sitio donde él se detuvo en su ascenso desde la Guaira Caracas y el famoso mausoleo del doctor Canoche que todavía existen algunas ruinas en ese sitio entonces bueno hasta aquí un poco la descripción del libro no sé si ya Joaquín queremos que entremos en los problemas actuales y en las perspectivas del Ávila paro aquí un momento y escucho opiniones pues yo yo profesor pienso que sí que podemos abordar lo que ha pasado lo que está pasando en términos de problemática y perspectiva bueno bueno entonces yo traía aquí una de todas maneras pues las preguntas de los oyentes podríamos después dar detalles adicionales pero sobre los problemas actuales yo he mencionado tengo aquí anotado varios para discutir algunos ya los hablaban un poco mientras yo estaba afuera tratando de conectarme otra vez el primero es la inseguridad la inseguridad que que nos atormenta a todos no solo en el Ávila por supuesto sino en todo el país pero la inseguridad es uno de los factores que no podemos dejar de mencionar como un problema actual lo que limita dos cosas que hay hagamos excursiones a menos sitios sobre todo a sitios menos explorados o más alejados o más solos y nos quedamos pues yendo a sabas nieves porque ahí hay bastantes personas y la seguridad pues pareciera un poco más resguardada pero efectivamente el problema de la inseguridad existe después un deterioro generalizado eso también es otro de los problemas actuales y voy a mencionar algunos detalles de ese deterioro para no quedarme en generalidades primero el sobreuso de ciertas rutas bueno justamente sabas nieves los que vemos vamos por allá vemos como la erosión que esa zona tiene también es contribuida o ayudada por el uso excesivo de las personas que vamos a esos lugares y que de alguna manera pues también va a tener que discutirse la conveniencia o delimitar accesos eso es una situación mundial las cuevas de Altamira si uno quiere ir pues también hay restricciones no se permiten cierto número de personas que las asistan porque obviamente es una riqueza natural que hay que conservar de alguna manera pues entonces el sobreuso de ciertas rutas y la recarga pues de turistas y de excursionistas entre los cuales después me encuentro también responsable de eso contribuimos a esa erosión que después viene acompañada de tala y de basura que se va quedando pero ya el tema basura es bastante discutido después el daño de los refugios y de los lugares atractivos creo que habría que hacer también un trabajo de revisar cuáles son los refugios cuáles son los que habían y en ese sentido creo que nuestro libro podría aportar alguna información donde había o hubo unos bellos refugios unos bellos sitios atractivos que se han ido perdiendo por el tiempo quizás no por el mal uso sino por el efecto de los años y la antigüedad la humedad y la lluvia del parque pues de alguna manera pues no hay situación que sea indefinida entonces tiene todo todo tiene su límite de duración su su fecha de vencimiento y los refugios y los lugares atractivos pues también lo tienen obviamente los incendios provocados o accidentales son otro de los temas pero al lado de los incendios se puede hacer muchas cosas a finales de los años 70 80 había muchos había varios grupos el grupo de rescate de Venezuela me permito mencionar se dedicó a una cantidad de jóvenes voluntarios pertenecientes al grupo de rescate donde la actitud la colaboración con los grupos de bomberos y bomberos forestales era imprescindible entonces los incendios no es solo un problema de los bomberos es también un problema de nosotros como comunidad y como sociedad que de alguna manera podemos también organizar puesto que el grupo de rescate por mencionar como les dije uno de los tantos nació a partir de esas de esas actividades una persona que todos conocimos en esa oportunidad Carlos Toto fue uno de los promotores de ese tema después un tema que también se acaba de mencionar ahora es el tema de los ciclistas y los motorizados obviamente los ciclistas también tienen derecho a hacer sus paseos pero habría que discutir con ellos y con ese grupo de jóvenes y de adultos y de personas ciclistas de profesión o ciclistas de interés o de deporte cómo podríamos hacer para entre los excursionistas y los ciclistas encontrar un punto intermedio porque es bastante desagradable ir subiendo por un camino y de repente bueno se te tira encima una bicicleta o viceversa ir montado en bicicleta y de repente te encuentras con unos excursionistas aparte del daño que se va haciendo por lo que hablábamos del sobreuso de caminos entonces el compartir entre ciclistas y excursionistas será un tema a discutir en algún momento si nos entramos en el mundo de lo racional finalmente también me permito señalar las construcciones ajenas al parque nacional eso ha sido siempre un tema no solamente en el siglo XXI sino también en el siglo XX la construcción y la instalación de antenas o de líneas de cables eléctricos por aquello del desarrollo de las ciudades la instalación de antenas todos vimos y vivimos en esa época de los años 80 la discusión con los gobiernos de turno de la instalación de antenas para estaciones de radio estaciones de televisión que en todos lugares van digamos afeando o destruyendo zonas interesantes el vivero el cuño por ejemplo donde antes había todo un invernadero para crear y cuidar arbolitos para cultivar árboles para resiembra pues prácticamente desapareció porque en esa loma del loma del cuño pues se instaló una antena de televisión de retransmisión y finalmente no puedo dejar de mencionar las viviendas particulares los que abusan de la ley y el derecho y construyen casas y viviendas en zona del parque nacional y particularmente la cara norte de la Ávila todos conocemos las faldas del hotel Humboldt hacia el norte la cantidad de viviendas que se han hecho ahí vivían pobladores originales que han sido desplazados legal e ilegalmente si uno va a la base de que son un parque nacional pues todo lo que está ahí es ilegal pero de alguna manera tienen permiso y se construye y los encargados de mantener el orden y la seguridad pues parece que no actúan o simplemente lo sobrepasan pero evidentemente ahí hay un tema de discusión y lo dejo aquí como problemas actuales que yo visualizo y que seguramente muchos de ustedes también tendrán su propia perspectiva y dejo el tema perspectiva para un poco más adelante antes de que podamos discutir pues sobre estos problemas actuales y dar el derecho de palabra a los que quieran participar Gracias profesor yo creo que que tenemos hasta ahora pues una una visión del parque de acuerdo a los sectores en los que fue organizado en el en el en el libro este y una muy buena síntesis y recuento de los principales problemas que está sufriendo el Ávila la invitación es a que por el chat por favor si quieren hacer algunas algunas preguntas algunos comentarios vamos a leer algo de lo que está por aquí y también por YouTube hay algunas 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 intervenciones que podemos que podemos trabajar ¿no? entonces voy a voy a a leer algunos de estos comentarios que de estas intervenciones que han tenido a hacer por acá a ver por YouTube Laila Iskandar nuestra amiga Laila saludos desde Caracas Tomás saludos desde Caracas también Ana Florencia desde Katia Caracas unos comentarios por supuesto sobre los hackers Jesús Alberto Silva desde Caracas menciona que está preocupado por los desmanes que ocurren dentro del parque nacional el Ávila por quienes pretenden desvirtuar su uso buenas Cristian Arias pone en el chat aquí de la sala Zoom buenas tardes creo que hay que tomar acciones que sumen a este movimiento empezando por incentivar a reactivar a todos esos centros excursionistas que han apoyado al cuidado de nuestro Ávila los senderos se han vuelto un tema netamente comercial te llevo te cobro 20 dólares pero nada de concientización a nuestro cerro hay que tomar las entradas principales y expresar lo que muchos de nosotros sabemos de nuestra montaña Kiko pregunta que si Ciudad Caribe queda dentro del parque nacional saludos de Karina extraños de todos por el futuro Cristian dice Cristian Arias dice hay que ser un poco más reactivos a este tipo de situaciones desde la conciencia naturalista que nosotros practicamos al 100% me piden que active la cámara cosa que hago inmediatamente disculpe y Zuleima nos dice el asunto es que ya hay viviendas de luz en el hábitat es triste que se permita esto por otras fuentes hablan de que las antenas se pueden camuflajear este y que eso digamos disminuiría un poco un poco el impacto visual y que generan las líneas de transmisión eléctrica yo simplemente quería añadir que mencionaron al centro excursionista caracas y al refugio del centro excursionista caracas que mis padres se conocieron en el centro excursionista caracas la sede quedaba por aquí cerca en san román y que bueno desde 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 conocer de alguna manera la actividad del centro excursionista caracas y estuvimos vinculados en la infancia a la actividad de ese grupo tan tan importante que que promovió muchísimo el excursionismo y y y la conciencia y el amor a la naturaleza ¿no? de de muchos caraqueños entonces bueno por ahí quedan esos comentarios profesor bueno este tomo la palabra entonces a veces quizás sea un poco difícil distinguir el tema problemas actuales de perspectivas quizás se puedan mezclar ¿no? en este momento y a entrar al tema perspectivas porque justamente entre las cosas sí todos estamos conscientes de los y esa creo que es la palabra correcta los desmanes que están sucediendo en el ávila y los desmanes implica abuso de poder de los que lo tienen este también entonces de acuerdo con que hay que hacer de alguna manera y que Kiko lo lo mencionaba en la introducción de estas de estas sesiones la importancia de que las comunidades que la presión social aumente en acciones camuflajear las antenas bueno habría que intentarlo lo que habría que hacer es un esfuerzo importante de ver cómo podemos hacer desarrollo de la ciudad no usando el ávila este todas las tecnologías actuales pues de alguna manera convendría explorarlas para evitar que nuevas redes eléctricas atraviesen nuestro parque a Kiko la verdad que no tengo en este momento el plano topográfico del ávila y no podría decirte si Ciudad Caribe está o no dentro del parque me temo que no que está del otro lado de la quebrada se me va el nombre ahorita la quebrada que baja justamente por donde están los túneles y los puentes de la autopista Caracas La Guaira fue una quebrada bastante interesante también explorada muchas veces por el centro excursionista Caracas pero me da la impresión que Ciudad Caribe está fuera del terreno del ávila pero habría que precisarlo creo que entonces yendo un poquito no solo al lado de los problemas sino de las perspectivas y lo que se puede hacer efectivamente creo que uno es estimular y promover la creación de centros excursionistas el centro excursionista Caracas como mencionó Joaquín fue promotor de todas estas actividades desde hace muchos años ya varias decenas de años pero también existe el centro excursionista de la Universidad Central de Venezuela el famoso CEL del Colegio San Ignacio de Loyola y yo creo que por ahí tendríamos que empujar con nuestros jóvenes de todas las universidades en Caracas hay varias la católica propiamente la metropolitana la Universidad Simón Bolívar la Santa Rosa las públicas y las privadas todas ellas tienen jóvenes en su en su esencia como estudiantes y esa es la materia prima los fuentes de excursionistas de exploradores y promover los centros de excursiones en estos grupos pues sería una forma también positiva de que aumentar la masa de ciudadanos interesados existe un comité de usuarios del Parque Nacional del Ávila cuyo promotor fundamental es el doctor Edgar Llerena profesor de la Universidad Simón Bolívar ecólogo especialista en estos temas y entonces este comité de usuarios del Parque Nacional pues de alguna manera debería unirse a los esfuerzos que también está haciendo el grupo que mencionó Kiko al entrar en este tema no podemos dejar de pensar también en que hay que fortalecer el Instituto Nacional de Parques efectivamente para bien o para mal esa es la institución oficial para resguardar los parques nacionales todos sabemos si entramos en ese tema se mezcla con el tema político pero efectivamente si hay una organización en el país estatal de cuidar los parques hay que presionar hay que exigir hay que demandar que ejerzan sus funciones y aquí voy a usar una palabra que se usa para muchas cosas hay que subirle el costo político a los gobiernos ante este de turno en que el maltrato al Ávila tenga un elevado costo político de esa acción y la única forma o de las formas para aumentar el costo político de dejar de hacer lo que el Estado debe hacer es que las comunidades las comunidades los ciudadanos hagamos suficiente presión de modo que una decisión equivocada o una simple no decisión tenga un costo político elevado que los que tienen la obligación de tomar la decisión lo piensen con cuidadosamente también entonces hay que institucionalizar o habría que hacer un esfuerzo de la figura del guardaparques pero la figura del guardaparques acorde con el siglo 21 no puede ser un guardaparques que vive con su familia que no que tiene que coger su propio tubo de agua de la quebrada más cercana que tiene un jeep ahí tirado porque no funciona desde hace 20 años esa no es la figura del guardaparques que nosotros nos gustaría tener y visualizar los guardaparques en todas partes del mundo donde existen parques nacionales empezando por Estados Unidos yendo para cualquier parte de Europa efectivamente son una institución son personas apreciadas y valoradas Sabas Nieves nosotros tenemos el mejor ejemplo aquí mismo en el Ávila pero esa figura de guardaparques hay que institucionarla hay que darle figura hay que darle prestancia y creo que valdría la pena también pensar en ese aspecto este convertir a nuestros jóvenes también una carrera sencilla técnica que sepan las obligaciones y cómo se cuida un parque y cómo se atiende a los usuarios de ese parque eso no es simplemente unos señores que echan machete y cortan el monte se requiere mucho más que eso evidentemente campañas efectivas y bien planificadas de reforestación me acuerdo de los años 60 siendo Boyescao haber ido a sembrar arbolitos en programas que hacía el Ministerio de Agricultura aquí en aquel entonces lamentablemente se sembraron pinos y eucaliptos pero obviamente con los conocimientos que tenemos ahora de toda nuestra flora nuestra flora y nuestra fauna pues la reforestación con árboles autóctonos apropiados para el Ávila este hay montones de personas especialistas en Venezuela que saben de eso y que pueden perfectamente indicarnos cuáles son los árboles apropiados y los tiempos y los momentos apropiados para programas de reforestación pero hay que contar con la ciudadanía para esa reforestación no es simplemente un trabajo de los guardaparques o del Instituto Nacional de Parques o simplemente del gobierno de Turro la reforestación tiene que ser también un sentir de la comunidad y muy particularmente casi una obligación un sentir obligado de los que somos usuarios del Ávila un compromiso con ellos con el Ávila por habernos permitido pues asistir durante años y disfrutar de sus bosques y de sus caminos la reconstrucción de refugios es también otra acción que también podríamos ir pensando en algún momento los refugios los hacía el Estado pero también a través del Ministerio de Agricultura y Cría de aquel entonces o en parques posteriormente pero también organizaciones juveniles se organizan para hacer refugios porque se requiere llevar hasta sitios relativamente inaccesibles a vehículos y a formas fáciles de transporte simplemente hay que llevar en el mural las herramientas y los materiales para construirlos eso también se puede hacer con la ciudadanía eso es una manera de entusiasmar a la juventud y ese entusiasmo lleva a construir positivamente cosas objetos instalaciones adecuadas bien pensadas apropiadas para el sitio de modo que también sea un elemento de motivación y de orgullo de los grupos que se organizan para hacer eso una tarea de los centros excursionistas pues innata también en ese sentido creo que también un tema que pareciera tonto pero los letreros identificables que nos digan dónde estamos y que mantengan un poco la historia del parque es decir que nuestras generaciones futuras sepan por qué eso se llama Sabas Nieves o por qué eso se llama La Julia o por qué aquello se llama Ruta 77 etcétera de alguna manera apropiada no simplemente un latón de zinc con un pintarrajeada la roca o la piedra del lugar sino una situación o algo bien hecho acorde con la naturaleza creo que ejemplos sobran y voy a mencionar uno muy famoso que es el Camino de Santiago si alguno de ustedes ha hecho alguna ruta del Camino de Santiago y cualquier sitio en Europa en Estados Unidos en los países donde los parques nacionales son todos una institución pues se marcan apropiadamente se marcan las rutas con distintas cintas de colores bastante discretas a veces hasta difícil de ubicarlas si uno no está pendiente pero que ayudan al excursionista y se siguen unas guías que deben existir y mantener pues los nombres de los sitios los sitios donde hay agua donde se puede acampar donde no se puede acampar ese tipo de cosas orientadoras también sería una tarea para hacer y finalmente también creo que promover el excursionismo este el excursionismo mi amigo y colega Jesús Pereira coactor del libro desde muy pequeños íbamos a la Ávila nunca pensábamos que íbamos a trabajar en un libro mucho que hoy iba a estar en este conversatorio con ustedes pero fue estudiando en el colegio estudiando en la universidad donde nuestra la chispa de la mola hacia la montaña pues se enciende y hay que aprovechar esos muchachos de 12, 13, 14 años que dejen el celular que dejen el laptop que dejen todo el tiktok y todo el demás elementos de hoy y que nosotros no disfrutamos pero que aquí se sobre disfrutan ahora para promover el excursionismo por ejemplo haciendo concursos y competencias este por ejemplo si uno al camino de Santiago pues si uno recorre 200 kilómetros de un certificado es una cosa que entusiasme a las personas a hacer excursionismo a hacer senderismo en el Ávila serían elementos que puedo señalar de perspectivas que podrían hacer construirse en el futuro cercano Joaquín te paso la palabra para entonces seguir con la discusión gracias profesor este muy muy interesante muy muy en sintonía quisiera compartir algunos 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 comentarios y luego pasar a a pues a leer las preguntas de los participantes que están llegando por el chat tanto de Zumpo como por YouTube este creo creo que es importante eh y y y de cara a las perspectivas que se mencionan rescatar algunas cosas que forman parte también de de ese acervo que nos ha brindado que nos ha brindado el Ávila eh quisiera y ya que por allí mencionó al profesor Edgar y Elena quisiera recordar eh que hace unos tres años se rindieron algunos homenajes al profesor al ingeniero José Rafael García quien tuvo a su cargo eh en los años cincuenta y sesenta importantes trabajos de recuperación de la del bosque y de la vegetación en el Ávila este creando experiencias inéditas de repoblamiento con especies autóctonas y favoreciendo la sucesión natural allí en el en el parque así como el registro eh la construcción de sistemas para el control de incendios forestales bien bien importantes que que se desarrollaron además con capacidades propias aprovechando el mismo recurso eh hídrico que que brinda la montaña que que son experiencias que ojalá podamos podamos trabajar y sistematizar eh de manera importante para para también construir algún legado sobre sobre la montaña y de la cual por supuesto su libro profesor forma forma parte tengo un mensaje por aquí del presidente de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat el profesor Eduardo Buró interesado en promover a partir de la academia una reedición de de su libro y una combinación del libro con otros textos fundamentales acerca del Ávila cosas que que digamos se pudieran se pudieran conversar posteriormente ¿no? eh para compartir algunas algunos comentarios que están aquí en el en el en el chat eh bueno Cristina Cristina Fiol nos aclara que Ciudad Caribe tiene 70% de su superficie ubicada en la zona protectora de Caracas es decir fuera del fuera del parque fuera del parque nacional pero sí en la zona protectora de Caracas eh Verónica Trujillo menciona fallas graves de custodia en los trabajos del teleférico han dejado escombros en en la en la construcción y en la reparación del teleférico han dejado escombros que han generado impacto ambiental eh Jesús Pereira dice quisiera que Joaquín y Kiko nos puedan decir de sus planes para hacer algo por el parque nacional el Ávila como directivos de organizaciones de ambiente y de acción ciudadana bueno algo de eso lo comentaremos con toda seguridad Jesús Pedro Luis Salazar gracias por generar estos importantes espacios de participación Ludovico saluda Carolina da las gracias y Ludovico dice con el uso de fotos antiguas se pudiera reforestar aquellas áreas que lo requieran y además saber cuáles son las edificaciones ilegales por supuesto el trabajo con censuras remotos es importante para todo esto eh Irali Camargo dice el centro excursionista Caracas promovió y promueve seguimos activos muy bien gracias Irali por la información Clara Gómez aplaude la idea de Ludovico Ana Florencia menciona la quebrada de Tacagua supongo que es el límite de Ciudad Caribe Verónica menciona Verónica Trujillo dice Galipán tendrá antigüedad pero se requiere un fuerte trabajo de educación ambiental pues se está haciendo ruido el uso de caminos como el de Picacho por carreras de moto caballos contaminación ambiental etcétera todos debemos tener cuota de responsabilidad y cuidado de sus ambientes Irali Camargo quiere entrar en contacto con nosotros Cristina Fiol nos invita a unirnos al movimiento por el Ávila a través del chat del enlace de chat que coloca allí en el el enlace de whatsapp que coloca allí en nuestro chat de zoom saludos a los compañeros del centro cursurista Caracas Guillermo Ascanio perdón Gustavo Figuera dice en virtud de la falta de responsabilidad por parte de imparques en su momento otras instituciones los ayudaron a luchar contra la construcción y perdió los objetivos en cuanto a preservación está colocado nuevamente el enlace para el libro del profesor aquí en el chat Ludovico continúa conversando de las fotos también las fotos se pudieran reproducir y de esta manera informar al ciudadano cómo se ha degradado el parque a través de los años Laila Iskandar da las gracias al profesor Pedro Mariaso por su valiosa exposición si el libro existe en versión digital y pregunta cómo podemos organizarlo en las ONG personas interesadas en la defensa del Ávila y también dice que vale la pena desarrollar con detalle los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas naturales del parque por otro lado hay que explorar la actualización del poro caramba yo leo y leo y siguen apareciendo mensajes profesor Saso bastantes intervenciones ha originado me voy a permitir leer unos cuantos más para 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 adelantar y luego interrumpimos seguimos conversando y luego volveríamos a leer algo Laila comenta la debilidad institucional ambiental del país es uno de los mayores talones de Aquiles para abordar esta problemática Clara Gómez Rigenburg le dice a Laila el movimiento busca unificar a todos los que quieran organizarse para defender al Ávila para unirte solo debe entrar al grupo Whatsapp perfecto Verónica Trujillo dice uff hacer una recuperación de tomas de agua afectada por el tema de falta de mantenimiento humano irresponsable pues quedan muy pocas en los puestos de guardaparques excelentes recomendaciones y propuestas las que ofrece el profesor dice Karina extraño Christian Arias las universidades también pueden contribuir más allá de los centros excursionistas las carreras de turismo y recreación tienen que ver mucho en esta materia por ejemplo el colegio universitario de Caracas ahora UNEXCA por iniciativa de la carrera y de los estudiantes hace un tiempo colocaron y renovaron señalizaciones en el camino de Gamboa estas iniciativas las debemos retomar Karina extraño hoy en día es necesario que el excursionismo que promovamos sea un excursionismo consciente con eso me refiero a que estas actividades están acompañadas de procesos de aprendizaje sobre las características y valor ambiental de cada uno de los sitios visitados además de los riesgos y amenazas que cada lugar enfrenta es necesario el desarrollo de excursionistas activos en el cuidado y defensa de esos lugares que nos regalan vida y salud Rey C. Rey dice se retira enorme placer haber asistido como caraqueño en mi apoyo a la defensa del Ávila y lo voy a dejar hasta por aquí para entonces seguir poder comentar el profesor si usted quiere reaccionar y hacer algunos comentarios referentes a lo que hemos estado leyendo bueno como hay tantos es difícil comentar todo pero si me voy a me voy a centrar en dos porque me afectan y me llegan muy rápido muy cercanamente por aquello de profesor universitario totalmente de acuerdo con las personas no perdí el nombre de que sugiere que las universidades también pueden hacer algo más que el centro de excursionistas en efecto es correcto eso y creo que hay un punto esencial por ejemplo la universidad que conozco más en detalle la universidad Simón Bolívar tiene en su sede litoral toda una carrera y también en el Sarteneja una carrera de turismo y hotelería y perfectamente pues una actividad de esa carrera podría ser estar involucrada con aquello de conocer el parque nacional e incluso temas de tesis de esos estudiantes que pudieran ser pues determinados desarrollos determinados mejoras o como como orientar a los guías a los turistas a formar a los propios guardaparques pues son temas que los profesores de esas carreras podían brindarle a sus estudiantes el otro punto que también me llame entonces totalmente de acuerdo y creo que ahí también sería una manera de 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 contribuir a este tema de la de que más jóvenes y más interés con conocimiento de causa pues se puedan involucrar en el parque y también un comentario de la que sea un excursionismo educativo eso existió los que recordamos haber ido a los venados había en los alrededores de los venados unos senderos educativos unas guías que se podían perfectamente seguir en algún momento y que iban explicando pues determinadas condiciones del parque determinadas características de la naturaleza de la vegetación etcétera y eso me trae a colación el hecho de del bachillerato no nos olvidemos de los estudiantes de edad escolar que no están en la universidad que están en el liceo que están en el colegio que mejor clase de biología que llevar a su salón de un profesor que lleve su salón de clase a dar ese tema de la botánica por ejemplo de los animales o de geología a ese grupo a su grupo de estudiantes a su clase llevarlo al lugar del ávila y que la clase sea en ese macro el ambiente que lo favorece entonces todo el tema educativo pues ahí también se puede aprovechar un esfuerzo que se podría hacer también de los de las universidades pedagógicas la católica en particular que es la que me viene a la mente porque tener a Joaquín aquí enfrente con su carrera de biología pues justamente esos esos jóvenes que están estudiando educación en opción biología pues algún día lo que van a hacer es ser profesores de biología que ya a ese nivel pues el dar clase en un ambiente como el Parque Nacional del Ávila sea pues un elemento esencial de su aprendizaje entonces creo que también esa es una forma que en el 2021 pudiéramos que con conocimientos y con experticia y con tecnología los nuevos excursionistas se pueden acercar al Ávila y disfrutar de su naturaleza pero dejar algo también para todos los demás hasta aquí llego Joaquín gracias profesor yo quisiera digamos me he estado haciendo un esfuerzo la verdad es que encantado con la experiencia la participación que hemos visto a través del chat y de algunas personas que me conocen me están escribiendo por Whatsapp ha sido ha sido realmente importante motivadora compartimos todos los que estamos aquí hoy nuestro amor por el por el Ávila nuestro y nuestra preocupación por por el parque ¿no? haciendo un esfuerzo de síntesis quisiera agrupar digamos la mayoría de los comentarios y las perspectivas que todavía están por allí en el chat y lo que hemos lo que hemos hablado sobre que hay muchas intervenciones incluyendo algunas de las suyas profesor que nos hablan de la importancia de difundir sobre atributos características y valores del parque o sea hacer un esfuerzo porque eso se conozca se se valore se mencionó la señalización los senderos educativos este eso lo combinamos con que las actividades a realizar en el Ávila turismo el excursionismo sean actividades sensibles al tema sean conscientes sean respetuosas hay varias intervenciones por allí en relación con eso se ha destacado muchísimo en este foro me parece bien interesante importante el trabajo con niños con jóvenes este la importancia de vincularlos de temprana edad con estos con estos temas hay muchas referencias experiencias en colegios experiencias en universidades al trabajo de los scouts de manera que parece bien importante y todo el mundo valora y hay varias expresiones de eso en las intervenciones hay también un componente importante que es el que se trata que parte de las perspectivas y las estrategias buscan fortalecer los elementos de gestión del parque es decir para los usos que para esos usos y actividades sensibles y conscientes por fortalecer los elementos de gestión del parque hay intervenciones entre otras que la que tiene que ver con la adecuación de refugios con el mantenimiento de de senderos con la señalización con la formación y con el apoyo a los a los guardaparques se insiste mucho en el tema en trabajar en la educación trabajar esto a través de la educación como estrategia y hay un hay allí un punto interesante que si me voy a permitir particularizar lo que colocó Cristina Fiol donde relata en el chat la experiencia que hubo para de alguna manera evitar la la actividad de ciclismo nocturno que estaba prevista en estos días donde parece que entonces ella ella nos comenta allí en el chat que la movilización de un grupo importante de personas contribuyó a impedir la actividad y además los guardaparques pues les manifestaron allí pues agradecimiento ¿no? Entonces es digamos en esos seis puntos quisiera como resumir lo que han sido hasta ahora los principales comentarios los comentarios que más volumen e importancia percibo le han dado nuestro participante y usted mismo profesor Sí, bueno yo creo que efectivamente hiciste un muy buen resumen de todo este bosque para solo una palabra apropiada de ideas y de sugerencias y no deberíamos olvidar en parques de alguna manera en parques hablando en términos genéricos no importa quién lo dirija o quién esté dentro son un grupo de venezolanos que trabajan allá adentro y que tienen esa responsabilidad y lo hagan y lo hagan bien lo hagan mal a juicio de cada uno de nosotros ellos existen y de alguna manera tendríamos que involucrarnos en estos movimientos civilistas esta idea no es ir en contra de imparques es justamente apoyar a imparques para que su labor sea mucho más eficiente y más efectiva al final de cuentas ellos representan también en esta área el estado venezolano y de alguna manera el estado venezolano tiene que estar involucrado por lo tanto no podemos pensar que imparques está en el otro lado de la mesa y que es el enemigo todo lo contrario de alguna manera tenemos que ver cómo lo acercamos cómo nos acercamos por muy fácil o por muy difícil que la política lo ponga para ser claro entonces creo que la institucionalidad empieza por es por imparques y si queremos que tener parques nacionales y tener un ávila digamos como todos quisiéramos no podemos olvidar al estado venezolano haciendo su papel y no digamos considerando un enemigo que hay que destruir sino una institución a la que hay que fortalecer creo que también añadiría ese detalle que puede levantar ronchas en algunos o no pero creo que no podemos negar la realidad muy bien de acuerdo con la con la postura y la visión este chico creo que quieres intervenir y vas a decir algo si primero ratificar un poco lo que lo que acaba de decir Pedro o sea tenemos que contar con imparques por supuesto que mucha gente es crítica de imparques pero bueno está bien creo que el objetivo es criticar pero aportar y yo creo que de alguna manera tenemos que tender los puentes tender los puentes para para que efectivamente imparques responda a criterio mucho un poco mejor a las solicitudes y a los planteamientos de lo que es la conservación el cuidado de los parques nacionales y yo creo que la labor ciudadana como decía Pedro es presión social creo que hay que aumentar la presión social todos los que estamos aquí estoy seguro pues creemos creemos primero en la participación ciudadana creemos en que en que si nos unimos pues creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto de manera pacífica de manera tolerante de manera de que busquemos los puntos de encuentro pero el tema de los parques nacionales no es un tema de polarización política es un tema de que es un bien es un patrimonio que tenemos que cuidar entre todos entonces bueno yo creo que es por ahí por donde tenemos que actuar y en referencia a Joaquín a lo que comentaba Jesús Pereira que decía bueno y que que piensan ustedes ustedes dos señor Joaquín y señor Kiko y tal sobre sobre cómo apoyar esto bueno mira lo primero que lo primero que le respondería Jesús es que bueno esto es parte del apoyo lo que estamos haciendo hoy que es la visibilización de una problemática de a través de a través de una persona como Pedro como Pedro María que es un experto en este tema y que le ha dedicado buena parte de su vida al tema parques nacionales bueno yo creo que ya aquí ya estamos haciendo pero que lo invito precisamente a que se una porque esto no es esto no es una labor de algo que puede inventar Joaquín o algo que puede en la dirección de sustentabilidad ambiental o algo que puede inventar Kiko de Caracas ciudad plural o del movimiento por el avión esto tiene que ser una construcción en conjunto tenemos que sentarnos hablar dialogar consensuar y actuar y dentro de unos límites y unos parámetros que efectivamente nos sirvan y nos funcionen a todos y cuál es el fin último el fin último es la preservación de los parques nacionales y yo creo que es por ahí entonces invitamos a Jesús Pereira a que se una al parque el jardín botánico está apoyando esta causa la universidad católica está apoyando esta causa y bueno y estoy seguro por ahí hablaban por ahí en uno de los comentarios decía de por qué no se involucran el movimiento SCAO claro que sí pues como no bienvenido bienvenido y decía que en los años 80 70 y 80 grupos SCAO fueron muy muy colaboradores y hacían muchísimas actividades dentro del Ávila y eso debería de retomarse y entonces bueno este movimiento está abierto a eso porque esto no es un movimiento político esto es un movimiento de cuido y protección bueno y bueno y aquí tenemos que cuidarlo todos tenemos que cuidarlo y tender los puentes y los lazos para que eso efectivamente se pueda producir adelante Joaquín gracias gracias Kiko este bueno no habíamos quizás ya entendiendo que quizás estamos aproximándonos a la hora de finalización no sé si pasaríamos por escuchar algunos comentarios finales del profesor Azo este y luego tal y como Kiko había anunciado al inicio y propuesto al inicio pues darle la oportunidad al profesor Omar Linares de que nos comente muy brevemente sobre la espeleología y con algunas algunas ideas sobre espeleología y espeleología además como acompañando un evento de esta naturaleza en un futuro cercano bueno un intercambio conversatorio entonces bueno adelante profesor Azo este lo escuchamos y nos vamos aproximando al cierre entonces si bueno terminando quizás efectivamente esto es un trabajo de todos se me venía también a la mente todo lo que es la la parte histórica del Ávila la zona de los castillitos hay un trabajo gigantesco para los para los arquitectos para los urbanistas pero sobre todo para los arquitectos nos acordamos ahora de Graciano Gasparini todo su trabajo hecho para reconstruir todos los digamos construcciones históricas del país en España en el Ávila tenemos varias que habría que reforzar y que los estudiantes de arquitectura pues ahí también tienen un mundo grande para hacer el profesor Omar Linares que después va a hablar lo invitamos también decía aquí en el chat la importancia de hacer guías orientadoras sobre la botánica sobre la fauna los insectos etcétera la geología misma hay zonas de petrogrifos muy escasos pero los hay cuevas hay pocas pero también hay por lo tanto nuevamente el tema turismo este y conocimiento de los sitios pues es vuelve a vuelve a hacerse presente entonces creo que para los que somos excursionistas quizás la única punto que puedo decir al final cambiemos de rutas de vez en cuando para no sobresaturar alguna ruta en particular que nos gusta mucho pero claro nos gusta mucho porque consideramos que hay seguridad en esa ruta pero organicemos para que más sitios sean conocidos y menos sean visitados más allá del límite que permite la naturaleza gracias gracias de nuevo profesor entonces Kiko Guillermo le damos la palabra entonces al profesor Omar Linares para que brevemente nos comente sobre estos temas y entonces hacemos el cierre del foro sí como no ya está habilitado Omar Linares el profesor Omar Linares ya está habilitado lo que tiene que hacer es abrir el micrófono y bueno y tomar la palabra ahora me escuchan perfectamente adelante ok no no bueno primero que todo un gran saludo pues a a don Pedro y a a Joaquín que bien verlos juntos allí discutiendo esta temática del parque nacional de la vila no creo que un punto muy interesante ahorita que puede surgir digamos de toda esta información que está poniéndose sobre el tapete es la elaboración de guías guías de campo guías de campo que comiencen con describir los diferentes tipos de hábitats la fauna la flora etcétera hay muchos temas de de nuestro parque nacional que deben ser digamos divulgados de una manera sencilla concisa y que esté al alcance de todos si es posible hasta tenerlos en qué sé yo en una página web cosas como de este estilo ¿no? yo pienso que ahí podremos o podíamos contribuir yo tengo bastante información pero sé que otros colegas de jardín botánico y otros investigadores en zoología podemos digamos reunirnos y tratar de hacer una especie de no sé como como digamos un buscar es que hay tanto yo estoy ahorita en Europa y veo tantas guías de campo de todo nivel que sería como buscar primero elaborarlas de la manera más sencilla primero en español se pudieran a la larga hacer también en otros idiomas pensando en los turistas pero creo que es un buen momento de verdad de poder reunirnos y aportar cada uno nuestra información ¿qué opinan ustedes? Omar un comentario brevemente y sobre todo para quienes tenemos tiempo que no te vemos pregunten si puedes activar la cámara déjame tocar los botoncitos Zoom quiere ok aparezco perfectamente muchas gracias muchas gracias un gran saludo Joaquín mil años que yo te veo igualmente igualmente estamos igualitos como aquí estamos ¿qué vamos a hacer? no verdad mira estoy pensando mucho y así que a ver una persona quizás la más adecuada para poner orden en este tipo de guía yo creo que es Edgar Yarena Edgar es el personaje que puede canalizar por su experiencia por su dedicación a este tipo de temas empezar a elaborar verdaderamente guías muy útiles sencillas que pueden hacerse primero hasta los colegios y otras que se puedan vender en los sitios de los guardaparques o también en páginas web pero eso motivaría a la gente no solamente a ir a caminar a hacer ejercicios sino también a reconocer la fauna la flora las rocas etcétera etcétera pienso que puede ser un buen momento y yo estoy dispuesto con mucho gusto a colaborar no sé qué opinan ustedes ahorita excelente profesor excelente profesor Linares también aprovecho para invitarlo no sé en los próximos días en las próximas semanas cuando usted pueda a que hablemos un poquito de espeleología pues no de las cuevas venezolanas me parece que es un tema apasionante es un tema bonito y es un tema poco tratado y poco conocido bueno sí cómo no con mucho gusto pero ya hace mucho tiempo que salgo a una cueva eso fueron épocas con Pedro Azo por allá por la década de los 60 pero no importa pero sí tengo mucha información interesante de la fauna fauna cavernícola que serían temas muy interesantes especie endémica especie muy rara de hecho publicamos un libro con la gente de la academia de ciencias de Rumanía hace muchos años donde se hizo el primer compendio digamos de la fauna básicamente fauna de cavernícola de Venezuela pudiera retomar algunas de estas cosas así con mucho gusto lo único que no tengo ahorita porque no estoy en Caracas es material fotográfico tengo mucho eso está justamente en mi universidad en la Simón Bolívar y en mi casa y no tengo acceso desde aquí pero pudiera buscar de manera que fuera más agradable más simpático pues que podernos expresar no solamente hablando sino mostrando fotos pero déjenme déjenme ver qué hago y me pongo en contacto con ustedes perfecto muchas gracias Joaquín yo quisiera darle la palabra un momentico a Ana Fabiola Ana Fabiola es una de las digamos cofundadoras del movimiento por el hábito Ana Fabiola está en México y en México ella es la directora de esa asociación esa fundación que se llama Ecorrenace y Ana Fabiola me ha reclamado por el chat directo oye pero no vas a invitar que la gente se una al chat del movimiento por el lado y la ITA y las redes sociales entonces yo prefiero que sea ella misma la que nos invite la que invite a todas las personas que nos están oyendo y que nos hable un momentico sobre su experiencia y por qué ella quiere estar metida en este tema del movimiento Ana Fabiola estás habilitada para abrir el micrófono gracias hola Kiko muchas gracias hola a todos yo feliz de verdad de escucharlos estoy admirada de la cátedra y toda la capacitación que han compartido con nosotros realmente estoy admirada desde lejos pues extraño muchísimo mi país y mi principal motivación de esto es pues seguir sembrando desde afuera hacia adentro y desde Venezuela también hacia afuera todo lo que nosotros tenemos para dar como ecosistema como ambiente por mi lado nosotros somos una fundación de ambiente estamos generando proyectos a nivel de Costa Rica Argentina y tenemos pertenecemos a una empresa triple impacto de mi lado pues siempre quise conectarme con Venezuela de alguna u otra manera se nos cerraban las puertas hasta que conocimos el movimiento por el Ávila y pues esto surgió como una unión una unión no solamente oportunidades para lo que estamos afuera sino también de los que están adentro a hablar sobre lo que sucede en nuestro país cosa que es muchas veces ignorado no conocemos la información no tenemos información certera para nosotros poder decir que necesitan realmente ayuda o necesitan realmente una inversión para que haya acciones dentro de nuestros parques nacionales en defensa de nuestros parques nacionales entonces por mi lado quiero que cuenten con mi apoyo 100% certero de que esto lo hago con todo mi corazón porque bueno Venezuela siempre merece una segunda oportunidad y nada los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales se llama arroba moff por el Ávila igual estábamos escribiéndolo por el grupo estamos en Instagram Twitter también ya tenemos un blog Kiko es el principal protagonista escritor informativo de nuestro blog así que también solicitamos que todos seamos portavoces de esto vamos a estar haciendo lives foros conferencias y creo que juntos podemos nosotros seguir sumando fuerzas para que esto se vuelva realidad un abrazo grande y a mi adorada Venezuela y espero pronto estaré por allá con ustedes gracias Kiko un abrazo gracias Ana muy amable por tus comentarios bueno Joaquín haga el cierre pues y vamos a despedirnos y Pedro por favor comentarios finales gracias bueno realmente un gusto enorme el haber participado en esta en esta actividad con con todos ustedes el Ávila ciertamente es un tema y es un elemento que motiva muchas cosas en muchísima gente en lo particular lo siento lo siento muy cercano es nuestra montaña este allí hay recuerdos allí hay investigación hay trabajo hay paseos hay montones de cosas relacionadas con con lo que somos este realmente la experiencia de hoy maravillosa un gusto haber ayudado a moderar el el foro el haber compartido leído las preguntas haber escuchado al profesor Pedro María al amigo Marlinares conocer a Ana Fabiola por esta vida y por supuesto compartir contigo y con y con Guillermo en esta en esta experiencia totalmente totalmente la orden para 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 este tema y otros que puedan surgir relacionados bueno muchísimas gracias a todos Pedro adelante bueno gracias por la invitación gracias por permitirnos hablar del libro del Ávila de cuadernos Lagobén ahí está la obra ahí está el trabajo siempre se dice que escribas que algo queda y bueno esperemos que que el libro queda y perdure por lo menos estén en el espíritu de las personas y en los excursionistas y en los que van a ser los futuros excursionistas gracias Kiko gracias Joaquín gracias a todos por escucharme bueno de nuevo gracias a todos por haber estado conectados casi hora y media con nosotros me parece que la experiencia ha sido enriquecedora pues muy enriquecedora y que da un punto de inicio a futuras actividades tanto del centro excursionista Caracas que yo quisiera entrar en contacto con el centro excursionista Caracas con el centro excursionista con las distintas fundaciones con la fundación Lasalles con Ave Palma que está por allí que está una de sus integrantes está por allí etcétera o sea para unir voluntades unir esfuerzo para que otras personas que se vinculen que están en el exterior así como Ana Paviola también nos acompañen desde sus espacios y contribuyendo con toda esta esta propuesta y estas iniciativas bueno muchas gracias a todos y nos despedimos hasta luego hasta luego buenas noches gracias